El mundo ha cambiado hasta ahora y sigue cambiando tan rápidamente que queda claro que instituciones creadas al fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, casi 80 años detrás de nosotros no pueden estar al tanto y responder a los desafíos de hoy que son totalmente diferentes, un mundo totalmente diferente, un mundo cambiando rápidamente, un mundo con enormes desafíos ahora, peligros de crisis, peligros de desigualdades crecientes, cambio climático, peligros para la seguridad colectiva en el mundo, todo esto implica un esfuerzo de la comunidad mundial para darse instituciones que puedan responder.